Ahí estaba, ahí estaba en ese evento de invitado Turki Alachi, que también está en los negocios con De La Hoya, y al final estaban hablando, estuvo mirando en una fuente, estaban hablando sobre una posible pelea entre Virgil Ortiz y Terence Crawford, una pelea que se había venido cocinando desde hace rato, pero el Turki, tal vez por un problema de diplomacia, por haber sido el invitado, por no quedar mal con De La Hoya, esto es diplomacia. Le dijo, bueno, sí, está interesante la pelea, pero me gustaría primero una revancha entre Virgil Ortiz y este boxeador, este boxeador ucraniano Bojachu. Con eso le quiso decir que él vio ganar a Bojachu, como muchos lo vieron ganar. ¿Y por qué? Porque está ahí de invitado, está ahí invitado por Oscar De La Hoya a su evento, que se yo, y es un poquitico antidiplomático, así no lo vi perder, así que no voy a hacer la pelea. Vamos a hacer la pelea con Virgil Ortiz, con Terence Crawford, pero vamos a hacer esta revancha. Es cierto que para mí fue una de las peleas del año, eso fue sensacional, esos últimos rounds, donde realmente Virgil Ortiz vino de abajo, estaba abajo por esas dos caídas, señores. Después del octavo round, él se creció de una manera increíble, recibiendo, tambaleándose, pero conectando los mejores golpes, haciendo tambalear contra él. Fue ganando los rounds, y creo que, bueno, lo que sí, lo que sí estoy completamente seguro que esta va a ser una de las, hasta ahora, una de las tres o cuatro mejores peleas del año, si no es la pelea del año. Y si me gustaría, diplomáticamente, quiso decir, no, no, yo no puedo poner a Crawford con Virgil Ortiz cuando aquí yo vi ganar a Bojachu. Y fue lo que es lo que dio a entender, de modo diplomático, vamos a hacer una revancha para si quieren hacer esta pelea. También habló de una pelea entre Camarón Cepeda y Shakur Stevenson. Eso sería tremendo, un encuentro de estilo, pero tremendo. Bien, pero él dijo eso como diciendo, no, yo vi que perdió, para no decirse la de la OEA, que lo tenía como invitado ahí en ese evento, pero era como para decir, yo vi que ganó el ucraniano. Yo, Manny, lo vio parejo, y no veo, no veo robo la decisión de que se le han dado a Virgil Ortiz. Pero sí creo que esto demanda una revancha. Como he dicho, hay revanchas necesarias y hay revanchas innecesarias, y esta hace falta.